En esta cuarta semana de cuaresma, estamos examinando el misterio de iniquidad, el misterio de cómo el corazón humano, aunque necesita infinitamente de Dios y necesita infinitamente de su enviado Jesucristo, y eso encuentra pretextos y maneras, no solamente para oponerse a Cristo, sino para llegar a la blasfemia de blasfemias, a la condenación del Hijo de Dios. Allá tendremos que llegar en la Semana Santa, pero mientras vamos haciendo camino en la cuaresma, es importante descender al detalle, descender un poco al detalle de estos textos, porque las mismas raíces amargas que dificultaron la fe en aquellos hombres de aquel tiempo, esas mismas raíces pueden crecer en nuestros corazones. Cuando Cristo, por ejemplo, se queja frente a los dirigentes judíos, en ustedes no está el amor de Dios, y por eso no pueden aceptar mis palabras, ese reproche no debemos dejar que caiga únicamente sobre aquella gente, o es que nosotros nos creemos mejores que ellos, o es que nosotros nos creemos verdaderos poseedores del amor divino, hay que cuidarse mucho de ese tipo de pretensiones. No, no caeremos en ese pecado, más bien, con humildad reconoceremos que las mismas causas de freno y de resistencia al plan de Dios, que se dieron en la época de Cristo, seguramente se dan también en nuestro tiempo, y por eso tenemos que examinarnos, y con humildad pedir perdón, y hacer verdaderos propósitos de enmienda, de eso se trata la cuaresma. La cuaresma no es un paseo, la cuaresma es una peregrinación, y es una peregrinación donde uno aprende, uno aprende a examinarse, uno aprende a conocerse, uno aprende a pedir perdón. El pasaje de hoy, por ejemplo, del capítulo séptimo de San Juan, nos presenta otro aspecto, dentro de esa red oscura de oposición contra Cristo. Nuevamente es Jesús el que está denunciando esa nueva dimensión de la oposición contra Él. Dice Jesús, Ustedes creen que saben quién soy y de dónde vengo. ¡Qué interesante! Los que creían saber de dónde venía Jesús, los que creían tener bien entendido y comprendido a Cristo, esos que tenían esas pretensiones, son precisamente los que van a encontrar luego mayor dificultad en creer en Él. Esto es muy interesante, porque luego se repite también en nuestra época. Hay muchos autores que pretenden explicar a Cristo, explicarlo en el sentido de presentar un Cristo, un Cristo, no el verdadero Cristo, presentar un Cristo que resulta fácilmente comprensible para nosotros. Por ejemplo, hay una obra que ha sido muy celebrada, que se llama Un Judío Marginal. Entonces se trata de explicar el misterio de Cristo, explicarlo en términos de una especie de desviación del judaísmo ortodoxo de su época. Es decir, Cristo sería el representante de una secta más dentro del judaísmo. Otros han pretendido explicar el misterio de Cristo desde la economía o desde la política. Cristo sería, según eso, un hombre descontento con las desigualdades sociales, que al enfrentarse a los poderosos, pues finalmente fue víctima, como tantos otros, de las pretensiones y de la venganza de esos mismos poderosos. Pero, ¿qué nos está enseñando el pasaje de hoy? Que cuanto más creemos que tenemos ya entendido a Cristo, menos llegamos a creer en Él y menos llegamos a conocerle. O sea que parece que es mucho más sano, parece que es mucho más profundo y sobre todo mucho mejor para nosotros. Reconocer que el misterio de Cristo nos rebasa, que podemos aprender de Él, sí, y todos los días, que podemos recibir de Él, sí, y todos los días. Pero creer uno que ya lo entiende, creer uno que ya sabe de dónde es, sólo es una manera de autoengañarse, sólo es una manera de vender unos cuantos libros, libros que en el fondo reflejan la codicia y la fantasía de sus autores y nada más, como el código de Da Vinci o como caballo de Troya de J.J. Benítez y como tanta otra basura que se vende en este mundo. No te contentes con la basura. Busca el tesoro. Reconoce que Cristo está más allá de las domesticaciones de nuestra mente que podemos recibir de Él, pero que su misterio nos desborda y solamente subsiste allí donde está la comunidad creyente que viene desde los apóstoles, es decir, la Santa Iglesia Católica.